Muy buenas. En la confluencia de cuatro galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Hoy voy a hacer un monográfico barra monólogo y además voy a hacerlo basándome en un borrador de artículo barra post que publicaré a continuación, porque creo que merece la pena enfrentarse al escenario cada vez más complejo de las COVID apps, como las estamos llamando, los desafíos a los que se encuentran y este aducido conflicto entre protección de la privacidad y protección de la salud pública. Me gustaría además poder recabar más opiniones, más información de quienes han vivido por dentro algunas de las aplicaciones que mencionaremos, tanto en España como en el extranjero, y creo que puede ser un ejercicio interesante de que arresentar las bases para debates que vendrán a posteriori. Comienzo con ello. Mayoritariamente, bajo la aceptación de que será un ápice irrenunciable en el cubo de medidas requeridas para un desconfinamiento efectivo, pero también por la fe ciega en el poder redentor de una solución tecnológica, pues llevamos ya varias semanas presenciando la propagación descontrolada de aplicaciones contra el COVID-19. Como hemos visto, las funcionalidades buscadas van más allá del contact tracing que estos días está en el centro del debate, o ese seguimiento de la proximidad a otras personas potencialmente infectadas, en ciertos umbrales temporales, y estas funcionalidades adicionales, además del contact tracing, pues podrían ser, por ejemplo, descargar al sistema sanitario de la carga de trabajo, ese triaje, esa evaluación de síntomas previa y continuada, obtener información estadística sobre contagios voluntariamente declarados y su relación con valores sociodemográficos o bien códigos postales de residencia, y movimientos de población, también agregado durante el confinamiento, o la propagación de la enfermedad a través de coordenadas GPS. Otra es la solicitud de cita para un test rápido y seguimiento de sus resultados, también la portabilidad de una especie de pasaporte de inmunidad, o, como se ha visto en China, el testimonio de ausencia de contagio en base a un test médico reciente. Y otra posible, de muchas más, es la verificación del cumplimiento de una cuarentena, como a continuación un diagnóstico positivo de la enfermedad o la entrada en un país, mediante GPS también, como hemos visto en Corea del Sur. En fin, habiendo terminado una o varias de estas funcionalidades paquetizadas en diferentes propuestas públicas o privadas, locales o nacionales, rápidamente se ha levantado el grito en el cielo por los riesgos presentados frente a derechos fundamentales de la ciudadanía, con la privacidad ocupando este lugar privilegiado en la parrilla. Y es aquí que ha quedado claro el imperativo que resulta, más allá de garantizar el cumplimiento normativo de cualquier actividad de tratamiento de datos, realizar un análisis de adecuación de cada particular propuesta al contexto social y cultural, que no tanto de la ley, del ámbito geográfico al que aspira a dar servicio. Dejando con ello en evidencia este insalvable desafío a una solución transfronteriza compartida. En su origen, no resultó difícil trazar una línea en la arena entre China, autocracia e imposición, la connivencia del sector privado, ningún límite a la naturaleza del dato recabado, o su enriquecimiento, o su integración con otras fuentes, o sus periodos de retención, y el resto del mundo. O incluso ir más allá y hacer la distinción entre culturas orientales y países occidentales con fuerte arraigo de las libertades y derechos individuales frente al Estado. Esto explica que la solución de Corea del Sur, combinando las funcionalidades que antes comentaba, seguimiento de cuarentena, pero también solicitud de test y seguimiento después del test en la propia aplicación, etcétera, pues no tuvieran cabida en Europa o en Australia, que sí pudieron plantearse la versión más garantista desplegada, por ejemplo, en Singapur, donde se usa Bluetooth en vez de GPS. Pero la cosa ha ido ganando complejidad, a medida que llegaba el momento de dar a luz soluciones muy específicas en ámbitos nacionales o regionales de nuestro entorno sociocultural. Es difícil encontrar una propuesta que no hubiera podido argumentar el respeto al GDPR. Al final muestras tus propósitos, aprovechas la base legal destinada al efecto, tenemos el artículo 9.2i con respecto a la pandemia, defines tus riesgos e implementas tus medidas. Pero pocas soluciones, aunque todas pudieran cumplir la ley sobre el papel, pocas iban a pasar dos filtros. El primero es, de cara a la mayor parte de usuarios y usuarios, el de la confianza que la ciudadanía deposita en las aplicaciones sobre la base de una reacción que es prácticamente instintiva, derivada del tono, del diseño, de la coherencia en el mensaje, del valor percibido. Y también, por supuesto, anclada en la particular idiosincrasia del entorno social al que viene a servir. Y el segundo filtro es que, de cara a una minoría influyente, el de un escrutinio, un escrutinio ético mucho más riguroso, en el extremo, si queremos, más purista y exigente, de esta idea de privacy by design, de privacidad desde el diseño y por defecto. Privacy by design and default. Claro, no ha derivado este segundo filtro, yo creo, de un excesivo recelo sectorial por parte de profesionales de la privacidad u organismos de tutela, sino más bien del nivel de madurez alcanzado con relación a la compatibilidad real entre principios básicos y propósitos del tratamiento, sin importar cómo sean desagrados estos últimos. Es decir, hay una compatibilidad real, la cuestión es cómo somos de maduros en entenderla. Y otra cosa es, claro, que el sensacionalismo mediático haya contribuido a impercudir un debate que exigía fuego lento. El debate era ineludible. Otra cosa es que el atajo cause problemas. En fin, creo que la clave está aquí, que es, no parecemos enfrentarnos a un verdadero conflicto directo entre salvaguarda de la privacidad y protección de la salud pública, no aún, por lo menos, pienso, sino más bien a un elevado nivel de ignorancia de las posibilidades reales de la privacidad desde el diseño y por defecto entre equipos técnicos y personas a cargo de liderar estas iniciativas en ambos sectores, público y privado. Pero la cosa va más allá. Tanto la percepción individual como las tendencias virales del conjunto de la sociedad en la adopción de tecnología, el filtro primero al que me refería antes, están mutando de modo paralelo a su propia avanzadilla en forma de grupos de tutela, bien sea por una paulatina permeabilidad de la primera frente a la segunda o, otra vez sin más, por una evolución natural compartida y en dos tiempos hacia transparencia y centralidad en la persona, este human centricity del que hablamos siempre en el entorno de MyData, etc. En cualquier caso, hemos llegado al punto en el que diferentes organismos públicos en España se han encontrado con importantes piedras en el camino que lleva a una adopción masiva imprescindible para la efectividad de sus propuestas, para una adopción que a veces se considera que tiene que ser un 60% por ejemplo de la población a cubrir. de este modo yendo por delante todo mi respeto mi apreciación por quienes se han dejado la piel en lanzar estas apps ha sido muy documentado con mucha gente ha trabajado sin cobrar por lanzarlas me temo que a veces por el capricho y por la competencia infantil entre autoridades si se puede decir para eso está este podcast para poder decirlo pero esto es lo que ha pasado soluciones que declaran funciones de triaje esa función que comentaba antes esa funcionalidad de triaje de desatascar la línea de llamada para solicitar ayuda ante síntomas aparentes pues estas soluciones no han podido explicar satisfactoriamente en el momento clave en el que se pide el dato por qué piden ciertos datos de forma tal que empezando incluso por el teléfono móvil que se pide que legítimamente es necesario para poder gestionar usuarios fraude duplicidad de cuentas pero es que ni siquiera se explica en el momento en que se recaba y es muy complicado encontrarlo en las políticas de privacidad pero más grave aún me parece que no se ha podido entender por qué en una solución que se aduce como de triaje se pide el DNI como en el caso de la aplicación del gobierno central o en el caso de la aplicación de la comunidad de Madrid que precedió a esta entiendo en plataforma tecnológica similar o el número de tarjeta sanitaria en la Generalitat de Cataluña es decir por supuesto que podemos llegar a encontrarlo si rascamos mucho el argumento que deja claro que se quiere hacer una vinculación de síntomas o del seguimiento posterior con el historial clínico del paciente claro pero resulta sorprendente esa ambición de partida con lo mucho que entorpece al funcionamiento de la misión primera y lo mucho que contraviene esta idea de minimización en el recabado y recabado paulatino y un intercambio positivo de información como hemos ido explicando a lo largo de programas anteriores y es que a medida que lo necesito y soy capaz de explicarte por qué te lo pido pero esto genera tantísima fricción en el arranque que ya genera un problema de adopción más problemas la funcionalidad de seguimiento agregado de movimientos de población durante el confinamiento pues ya se ha visto satisfecha mediante un acceso que no requería instalación de apps sino un acceso de los organismos públicos a registros de actividad en las antenas de telefonía móvil es decir esta famosa cesión de datos o donación incluso se habla en algunos países de datos desde las operadoras al gobierno esto por supuesto calienta aún más el debate sobre la base legal de su existencia porque desde hace muchos desde hace años los operadores venden estos datos y siempre se han tratado como datos no personales se aduce que son anónimos por fin por fin el Comité Europeo de Protección de Datos en una guía reciente que luego mencionaré ya deja claro que es que difícilmente podrán ser anónimos pero no metiéndonos en ese detalle y en ese particular debate sencillamente lo que sí ha pasado es que ese dato ya permite esa información permite acceder análisis acerca de movimientos de población durante el confinamiento para lo que pueda servir más funcionalidades frustradas en las aplicaciones o desviadas a otros lados la activación obligatoria del GPS de la ubicación en las aplicaciones mencionadas arriba bien para verificar que el usuario se encuentra en la comunidad autónoma en la que dice estar como aduce la política de privacidad de la aplicación del gobierno central utilizaremos necesitamos que actives tu GPS para saber que estás en la comunidad autónoma en la que dices que estás o bien para facilitar datos agregados a la autoridad sanitaria como aduce la Generalitat de Cataluña pues se han estrellado con el marco de trabajo comunitario con las directrices en concreto las 4 de 2020 que incluiré en las notas al episodio que son las directrices en el uso de datos de ubicación y contact tracing literalmente se llaman así en el contexto del COVID-19 y en estas directrices tal y como se había dejado claro en otras listas de mejores prácticas de diferentes organismos europeos solo el seguimiento de proximidad por tanto con Bluetooth está alineado con los principios de privacidad del diseño y esto todos sabemos es muy líquido es una cuestión de gestión individual pero difícilmente puede argumentarse que el uso de la ubicación sea imprescindible y que en estos casos el pedirlo de esta manera lo que denota probablemente es otra cosa y es que no estamos en una sociedad capaz de asumir tanta responsabilidad individual lo cual a lo mejor no es un problema por tanto de quien encarga la aplicación el organismo sino es una característica de la sociedad en la que estamos en ese umbral entre el ámbito con mucho peso liberal socioliberal si queremos y mucha descarga hacia la responsabilidad individual por tanto descentralización de la escala de valores exigiendo pues mucha empatía muchísima solidaridad y la otra escala de autoritarismo donde está totalmente descentralizada la escala de valores y en ese caso ni siquiera está consensuada y en el centro pues están estos espacios de idiosincrasia sociopolítica en los que se debate la escala de valores y ese debate la riqueza de ese debate tiene que estar en algún lado pero sin entrar por ese agujero negro quiero llegar al último punto que es que quienes han acometido la funcionalidad reina y verdaderamente diferencial sobre todo en compañía de medidas no técnicas del contact tracing del seguimiento de contactos o de proximidades pues se han topado con el debate más apasionado de las últimas semanas y es el de mayor relevancia sobre todo fuera de España porque en España todavía estamos un poco en pañales incluso somándonos este problema pero claro esta batalla exige exige entrar un poquito al detalle a ver nada resulta más sencillo sobre todo en estos días que corren que emitir el juicio de valor de centralizado malo descentralizado bueno estos días es muy cool que todo sea blockchain que todo sea empoderamiento de personas frente al Leviatán y que conste que yo estoy en este lado del empoderamiento de las personas y lo defiendo fuertemente pero me gustaría hacerlo analizando aquello que despreciamos o que dejamos de lado porque a veces un juicio rápido reafirmando nuestras convicciones no deja de ser un engaño de nuestra percepción y de esas propias emociones en fin ha habido un debate entre este Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing que es este PPPT por si no era confuso el estándar europeo para el seguimiento de proximidad que está en consonancia con principios de privacidad desde el diseño y una versión una especie de spin-off evolución de ello esta vez dirigida desde gestionada desde Suiza que se llama DP3T o Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing que es más descentralizada y la diferencia está en la letra pequeña en los detalles detalles importantes y merece yo creo especial respeto quienes hayan escogido la fórmula que hayan escogido por tanto PPPT voy a llamarlo así o DP3T pues se ha molestado por esa apreciación fina estando ambas soluciones ampliamente documentadas ahí fuera me limitaré a repetir que la pieza que las diferencia es el lugar de almacenamiento de los encuentros computados esos escenarios de proximidad entre señales de Bluetooth Low Energy como se llama o BLE durante un tiempo mínimo puede ser 10 minutos 15 minutos y la proximidad está medida por la fuerza de la señal emitida así como un lugar de procesamiento de la lógica que lleva a estimar el riesgo de contagio si es si es PPT pues ambos tienen lugar en el servidor central y si es DP3T pues esto tiene lugar en el dispositivo de cada individuo pues bien hay un grupo de trabajo de lo que se ha llamado Robert otro otro acrónimo del marco de PPT que ha analizado muy bien los riesgos a ambos lados y ha hecho sus PIAs su Privacy Impact Assessment para las dos fórmulas y bueno pues queda claro que PPT se enfrenta a amenazas de ataques al servidor abusos por parte de las autoridades claro está centralizado a todos los efectos o de los equipos responsables de su gestión incluyéndose la de duplicación de pseudónimos para cada individuo la construcción de un gráfico social sobre la base de dicha de duplicación y sus interacciones con usuarios infectados etc. pero DP3T no está libre de problemas y claramente presenta menos posibilidades se enfrenta a posibles abusos por parte de usuarios finales con diferentes niveles de competencia técnica pero sobre todo gente muy técnica puede hacer bastante daño identificación de los contactos o personas próximas infectadas y esto no requiere ser un genio vinculación de ubicación geográfica a dichas personas infectadas exploración de interacciones sociales entre ellas monitorización activa de ciertas áreas físicas si bien limita los riesgos a nivel de servidor de autoría de control y de hackeo al servidor de brecha de seguridad pero hay que sumar a ello que sólo PPT por tanto la versión más centralizada permite acceder a datos estadísticos sobre volúmenes de personas infectadas o puntos de contagio ponderar diferentes escenarios de propagación del virus sobre datos de remisión continua remitir alertas en dos tiempos por ejemplo la señal previa cuando un contacto presenta síntomas y la confirmación al recibirse el resultado del test o ajustar de forma más inmediata el algoritmo de evaluación y no fue por ello casualidad que un equipo de la universidad de Oxford se decantara por el modelo centralizado o que el NHSX el brazo tecno puntero del servicio de salud británico siguiera similares argumentos para la concepción y lanzamiento de su primera aplicación al igual que Francia al igual que Alemania en la primera instancia dejando a un lado estas diferencias queda aún así una importante enumeración de salvaguardas y de medidas de privacidades del diseño cruciales y compartidas por ambas soluciones ambas emiten un identificador anónimo de generación aleatoria y renovación diaria refrescado diario a los dispositivos considerados en proximidad por esa fuerza de la señal de bluetooth en ningún caso se comparte la identidad del titular con terceros o con el servidor central no se comparte ubicación física GPS no se comparte en datos de contactos ni se construye un gráfico social por tanto esto puede sonar muy banal pero apreciarse ahora en este contexto la aplicación COVID-19 Euskadi por poner el ejemplo el servicio de Osaquidecha el servicio de salud del país vasco que solicita nombre número de teléfono edad género correo electrónico código postal síntomas declarados medicación actual y condiciones básicas de salud permite añadir manualmente a cada contacto con quien se mantiene la relación habitual de proximidad con cuyo mapa puede obtenerse pues entre comillas lo llaman mapas de contención en su propia documentación en base a los síntomas declarados remita recordatorios periódicos para el autodiagnóstico continuado algo muy común facilitando el acceso al servicio de citas en caso de arrojar un resultado positivo y el código postal que hemos enumerado antes como dato recabado facilita datos estadísticos sobre zonas de contagio al servicio de esta autoridad de salud vale no teniendo acceso al nivel de penetración actual preguntas que me surgen genera suficiente confianza la batería de datos recabados y su cadena de custodia que esta es otra otro debate que ha surgido ahí fuera por otra empresa que es el encargado del tratamiento etcétera pero sin entrar a este detalle para el valor percibido genera suficiente confianza otra es beneficioso combinar tantos propósitos se coge cuatro de la lista de funcionalidades que yo enumeraba al principio en virtud del vídeo promocional de la misma es beneficioso combinar tantos propósitos bajo el paraguas de una aplicación móvil cuando se puede hacer encuestas independientes que no requieren instalar una aplicación móvil es un milagro que la gente se instale una aplicación estos días resultaba mucho más complicado hacerse eco de estas iniciativas internacionales PPT o DP3T cualquiera de las dos garantizan la pseudonimización y tal vez de paso dejando la puerta abierta la interoperabilidad con otras aplicaciones locales nacionales o internacionales que pasa si un residente de Vizcaya entra en Castro Urdiales o en Donostiarra se pasea por Endaya en fin va por delante mi respeto como siempre los esfuerzos realizados mi respeto al gobierno vasco que para eso han pagado mi educación y además he trabajado mucho con el gobierno vasco sea como sea de poco iba a servir en cualquier caso tanto progreso en términos de privacidades del diseño y análisis comparativo puesto que su ejecución práctica dependía por completo de los dispositivos móviles en uso por la población Alemania descubrió temprano que no habría forma de pasar por encima de la limitación impuesta por los sistemas operativos en concreto iOS en Apple pues pone muchas trabas y para la emisión de señales de Bluetooth Low Energy desde una aplicación tiene que estar abierta en primer plano por lo visto valía que estuviera el teléfono bloqueado pero por debajo justo tiene que estar la aplicación abierta en primer plano y los primeros testes de la aplicación británica en la isla de White que es donde se puso a prueba arrojaron un similar diagnóstico a pesar de conseguir un envidiable nivel de adopción pues del 50% se aduce y aún así inferior a ese 60% que consideraba que decía que se considera requerido el resto de la historia sonará a muchos Apple rechazó la petición alemana de introducir cambios en iOS que facilitarán el despliegue de PPT pero se asoció con Google para compartir una iniciativa el Apple Google Privacy Preserving Contact Tracing que hiciera ambos sistemas operativos compatibles con aplicaciones descentralizadas esto pues no es lo mismo que el DP3T pero es muy parecido a la adopción por parte de Italia y Austria de este nuevo estándar siguieron la resignación de Alemania en su seguimiento al final pues dijeron si tú no cambias vale ya hago yo lo que tú me pides el arranque de un nuevo desarrollo en paralelo a toda la inversión que se había hecho en la versión centralizada un nuevo desarrollo en Reino Unido alineado igualmente con Apple y Google también liderado por el NHSX y ya dos aplicaciones en paralelo con sus costes en Reino Unido y en Francia que es donde más ha dolido tragar la bala porque sabemos que el orgullo patrio pesa bastante entre nuestros vecinos pues la propuesta francesa siempre en resistencia no mantiene esta imposición del sector privado y de un protocolo que venía de gigantes norteamericanos al final se ha buscado proponer un protocolo de interoperabilidad entre PPT y la versión de Apple y Google que se ha llamado Desire versión descentralizada de Robert muchos nombres muchos acrónimos pero lo veis en el post final si hace falta entender mejor atrás quedaron ya ancladas en el modelo centralizado aplicaciones desplegadas con relativo éxito en sus respectivos mercados tipo la de Islandia y sus nombres detalles y niveles de adopción están disponibles en un documento vivo que publicaré estará aquí en las notas del episodio que mantiene el MIT hay otro mantenido por una universidad en Bruselas y hay varias referencias pero bueno vuelve a decir que España no está por ningún lado en estos registros lo cual no tiene por qué ser mala señal visto los resultados porque incluso esta app que refería en Islandia con una base instalada del 40% reconoce el mínimo impacto del proyecto y que lo que realmente ha aportado valor han sido otras piezas y sabemos que se trabaja duramente en España en la contratación de estos rastreadores manuales para el seguimiento telefónico de dichos contactos a la vieja ausencia no me gustaría para finalizar esquivar el bulto del conflicto privacidad-salud o el conflicto que me gustaría llamar salvaguarda del futuro por tanto que amenaza para tus posibilidades futuras representa exponer tus datos hoy no sólo para las tuyas sino para la de los tuyos frente al presente o la supervivencia hoy pero como he anticipado antes tengo bastante claro que hemos descargado injustamente sobre dicho conflicto toda responsabilidad en la conceptualización y diseño de soluciones técnicas había otra forma de hacer las cosas pero muchos en España hemos percibido una especie de carrera infantil en la publicación de aplicaciones móviles en tiempo récord más motivada por la urgencia política de apuntarse el tanto que por la urgencia sanitaria que es más que obvia y en ese contexto han transpirado deficiencias clave en la definición de políticas de recabado y uso de datos personales estas deficiencias no resultan en tiempos más cortos y soluciones más eficientes sino en todo lo contrario significa esto que no llegará nunca al momento de escoger entre privacidad y salud o intimidad y vida o de nuevo posibilidades futuras por el análisis de datos hoy expuestos y presentes para nada sin duda nos enfrentaremos a múltiples decisiones que pondrán ambos intereses en lados contrapuestos de la balanza y habrá que tener muy clara la jerarquía de valores o principios de cada sociedad pero no me parece que ninguno de los escenarios vividos en el contexto de las COVID-ups haya justificado aún poner sobre la mesa tan drástico como DIN y hasta aquí esta disertación muchas gracias muchas gracias